Que me denuncien o que quieran hacer lo que les dé la gana. Yo digo la verdad es, ese señor Sillones, el todopoderoso, entró a gobernar solamente para llenarse de más dinero y de bienes. Ha comprado tierras en Hasca, tiene poder. Ese señor entró con una mano adelante y una atrás. Pero sin embargo, no se trata de que a nosotros nos va a tocar como le dé la gana. Eran su gente de Keiko Funimori. Por eso el señor hizo lo que hizo y ahí se empoderó trayendo maquinaria que al final de cuentas dicen que eran suyas. Con este gobierno regional que tenemos ahorita, sucede lo mismo. Porque este señor también tiene poder porque tiene mucho tiempo como alcalde. En Parcona. En Parcona. Y nadie le decía nada. No es que tenemos esta maquinaria porque la necesitamos. No es que tenemos esta maquinaria de la basura porque la necesita Ica. Y le daba a Ica lo que él había comprado, había adquirido. Que dice que se ganó al anterior, el alcalde de Ica se lo ganó. Claro que cuando fue a buscarle el otro ya lo que le había traído. Y así como se dice mañana con porciones. Ahora le dejó el cargo y seguimos en la misma ruta. Ya no se avanza porque cuando hay dinero para hacer estas carreteras, el señor está que posterga y posterga. O sea que los presupuestos se inflan. Y después para el enero o febrero van a decir que todavía no se acabó y que dé más planta. ¿Qué estamos haciendo nosotros, señor? Está bien que Ica ahorita no reclama, no le interesa nada de lo que está haciendo el gobierno nacional. Porque es la gente que está empoderada con Keiko Fujimori. Y este gobierno regional también es tu gente de Keiko Fujimori. ¿Por qué la corrupción, señor? ¿Por qué la corrupción? Sí, él ha mismo visto cómo está la Universidad de Ica y ha esperado que lo dejen en la peor basura. Y él, bien, gracias. O sea que contra la gente sea menos educada, podemos gobernar. ¿Usted cree entonces que los cargos de gobernador regional, tanto en la anterior gestión como para hoy, son para robar? Sí, son para robar, señor. Y ahí la gente que está pidiendo irse al Congreso también es un gente interesada en seguir robando. ¿Cuándo vamos a acabar con la corrupción, señor? Claro, porque este cholito que vino desde Poquegua a gobernar es cualquier cosa para los grandes, para los poderosos. Por eso es que dice, acabo con la corrupción. Pero también ahí le están metiendo corrupción a él. Porque él vino de esa basura. ¿Y quiere usted que los alcaldes de distritos y aquí en la provincia de Ica son oportunidades para robar? Por supuesto. Ahí tenemos al alcalde de Los Molinos. ¿Qué es lo que ha hecho? Eso es lo poco que sé que hasta Lima se fue a disfrutar de qué. Si la celebración que se hace un pueblo se hace en su tierra. Con la gente que venga de donde venga a ayudar. No se va uno a buscarlos a ellos. ¿Por qué? Porque los asesores que son, todos quieren ganar, todos quieren aprovechar, todos quieren vivir bien. Ellos son,an el favor, igualito el gobierno de San Juan. El que estuvo antes fue peor todavía. Y el que está ahora, lo están tratando de nivelar, pero ya había robado también su tierra. No, lamentablemente decimos que cuando tenemos un hogar formando a nuestros niños, se trae lapicero, se trae una reglita, se traen las tizas del colegio, no le dicen nada, lo dejan que agarre. Entonces, cuando ya van creciendo, otras cosas suceden y los padres no invientan eso. Entonces, ¿qué estamos buscando? Viene alguien a la casa y le dice, dile que no estoy. ¿Por qué le haces tanto? Meditemos un poco, no en la política, sino meditemos en la decisión de querer sacar gente nueva, gente que quiera trabajar, no gente que ya sabe que le dé un favor a fulano en su lado. Gracias.